La ganadería porcina ha evolucionado de una manera exponencial en todas sus facetas, sobre todo en los últimos 15 años. Empezando por la genética, donde el porcentaje de magro ha evolucionado, que es un porcentaje de magro altísimo, y el porcentaje de grasa en determinadas piezas, como puede ser el lomo o el solomillo, es casi inexistente. También la completa economía circular, autosuficiencia energética, pasando por todas y cada una de sus fases. Las granjas del siglo XXI velan sobre todo por el bienestar absoluto de los cerdos, con unas instalaciones impresionantes, con un programa de nutrición adecuada para un perfecto cuidado de la salud, como el que va un nutricionista. Hay un control veterinario permanente, un ambiente controlado para garantizar el mayor confort. Por otro lado, hay un tratamiento científico aplicando las últimas tecnologías para que el pudding pueda ser utilizado como un abono orgánico y sustituirlo por ese abono artificial. En definitiva, las granjas del siglo XXI son, si tuvimos que poner titulares de economía circular, respetando el medio ambiente, el bienestar animal, por supuesto, y dando las máximas garantías sanitarias a la sociedad en general y al consumidor en particular.